tengan feliz tarde y feliz noche mis lindos suscriptores gracias por estar en este nuevo vídeo este hoy hemos venido aquí con tuliza es tu nombre verdad la conocida como la hija la pitufina hija dice bueno aquí estamos fíjate que hemos venido acá porque la verdad en el vídeo yo hoy subí el vídeo entonces del concurso como te sentiste ayer en ese concurso alegre y feliz cuando perdiste va pero los vistas aceptar que te pusiste triste pero a la vez te pusiste a reír y te nos quedaste viendo igual yo tomé es bueno yo sentí que te pusiste triste y bueno yo subí la portada tuya así que aceptaste tu derrota pero a la vez la sonrisa nunca la pagaste de tu rostro y eso me gustó entonces yo dije aquí vamos a hacer este vídeo entonces vengo yo aquí porque fíjate que anda humana ha tenido un corazón tan lindo contigo con tu mamá ella te ha mandado bueno a mí en el canal me activó un súper gracias de 50 dólares pero fíjate que como a mí youtube me descuenta siempre el 30 perdón el 30% de descuento lo que quiero decir es esto que yo te estaría entregando a ti ella me lo mandó pero a mí me lo va a estar dando en otro medio como siempre va pero yo te estaría entregando ya con el descuento lo que son 35 dólares ya descontándole lo que youtube me descuenta a mí entonces aquí te estaría entregando 20 y 10 30 y 5 35 gracias a ana o maña no sé si tienes algunas palabritas para ella gracias porque me lo mandó que es linda ella es pocas palabras pero lo agradece de corazón y gracias a no maña por por esa bendición que me le mandó aquí a julissa ella como le digo de pocas palabras pero aquí estamos nosotros hablando y de veras gracias de veras gracias a no maña por tener la confianza en mi persona verdad gracias de veras de corazón gracias y a todos los lindos suscriptores todos esos comentarios que habían también gracias por esos lindos comentarios los que hacen día a día verdad bueno aquí estamos en la plaza y la alegría hoy le está bueno le ha llegado la bendición de ella y yo siento que una gran bendición porque la verdad en el vídeo se vio de que ella estaba se sintió triste y se vio la expresión en su rostro que hasta yo sentía así como que como que yo había perdido pero tuve que ser fuerte yo que estaba grabando así me quedé la verdad sin palabras no me quedé y dije yo dije bueno o sea sentía que yo pero pero mira gracias a no maño le ha alegrado hoy el corazón a julissa entonces gracias a no maña y gracias por estar aquí en este vídeo y si no están suscrito suscríbanse y regalen un lindo la gracias de veras de corazón gracias a todos los lindos suscriptores y también no se les olvide ver los estrenos siempre aquí estamos y los bailes de ella porque ella como yo le pongo a veces en los vídeos que que tú bailas rápido que si te alcanza te ponen una vuelta le pongo que chivo le hago no sé cómo te vas corriendo pero mira gracias buena actitud de ella su sonrisa lo que me gustó de ella la actitud que su sonrisa nunca la bajo de su rostro y eso es bueno porque a pesar de lo de que perdió se sintió mal pero ella eso es lo que nos gustó así que gracias entonces aquí y nos vemos en otros vídeos gracias a no maña que lindo gracias y nos vamos miren cómo va de contesta y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!